Ministros, de alguna manera... No, señor, responsabilicio, está en la punta. ¡Se va a rescatar! ¡Se va a rescatar! ¡Se va a rescatar! ¡Persona que acaba! ¡Case por los Corima, carajo! ¡Case para ese maldito de Oscorima! En medio de insultos y agresiones abandonaba Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, la sede principal del Ministerio Público. ¡Ese se retira el abogado del señor Oscorima en medio de insultos también por parte de algunas personas que arrojan incluso al monstruo. ¡Ya lo dije! ¡Se va a pelear! ¡Es una orden judicial! ¿Por qué el hecho de que ahora Oscorima sea imbécil? Vamos a recorrer al juez. ¡Veos a pelear! ¡Veos a pelear! ¡Veos a pelear! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Poco a poco la situación iba escalando y se terminaría descontrolando. ¿Qué le pasa? ¡Pero, coberto, coberto! ¡Oye! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué le pasa? ¡Ese es el abogado del diablo! ¡Por favor, a ver! Fueron cerca de seis cuadras la que el abogado fue perseguido e insultado por un grupo de personas que arrojaba agua, tierra y demás objetos. No es la población, es un grupo de agitadores. Una partida de imbéciles. ¡Somos mis hermanos también! ¡Masur hijo de puta! ¡Es mis hermanos también, carajo! ¡Mis hermanos, carajo! ¡Somos que los quedamos al huevón! ¡Es nuestra gente! ¡Las están agramadas! ¡Lacos de puta! ¡Te importa más el dinero! ¡Te importa más el dinero! ¡Te importa más el dinero! Horas antes de esta violenta acción, a las ocho y seis de la mañana, Humberto Abanto llegaba a la Fiscalía en la Avenida Bancay para la exhibición de los tres relojes que su patrocinado, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, prestó a la presidenta Boloarte. A las ocho y cuarenta y seis de la mañana, Mateo Castañeda, defensor de Boloarte, también haría lo propio igualmente sin brindar declaraciones. Cerca del mediodía, Humberto Abanto abandonó la Fiscalía y antes de ser blanco de agresiones, confirmaba la incautación de los relojes y una pulsera. ¿Cómo se llevó la diligencia? Con mucha normalidad, el fiscal ha dispuesto a quedarse con los bienes, han sido incautados los relojes, nosotros estamos recurriendo al juez supremo porque entendemos que es un atropello. ¿Se exhibieron tres relojes y la pulsera? ¿Los relojes que tenía la presidenta? Claro, los relojes que se le prestaron a la presidenta. Se tratan del famoso Date Jazz 36 de oro rosa que habría sido prestado a la presidenta el mismo día de su cumpleaños número 61, este valorizado en 18 mil dólares. Un segundo ejemplar, también Date Jazz 36 de oro blanco con diamantes, valorizado en cerca de 22 mil dólares y un modelo Date Date con correa de cuero por 26 mil dólares, todos modelos Rolex. La posibilidad de que la señora Oscorima ya no sea testigo, sino que sea investigada. Eso depende del fiscal de la nación, no de nosotros. ¿Cuál es su postura en todo caso? Esperaremos su decisión. Finalmente, el abogado de Wilfredo Oscorima tuvo que resguardarse en una cafetería del Girón Santa Rosa, a donde sus agresores también tuvieron la intención de ingresar, pero fueron impedidos por la seguridad del negocio. Al doctor Abanto claramente no compartimos y le arrojan agua también a este negocio. La señora trata... ¡Destróne! ¡Destróne! ¡Destróne!